Hola amiguitos, ya estoy de vuelta, por fin, y con una anécdota que los va a dejar pero sorprendidos. Esta va a ser la primera instalación de mi nueva serie que se llama No seas como Holly, donde voy a contar algunas de mis anécdotas y locuras procurando que ustedes aprendan de las malas decisiones que tomé y los errores que cometí, porque vaya que fueron bastantes. Obviamente reflexionando veo que hubo cosas que estaban fuera de mi control, pero por otro lado también digo, pude haber tomado mejores decisiones. Por cierto, sé que tengo hermosas personas viéndome en muchísimos países diferentes, incluyendo Colombia, Argentina, Venezuela, España y mi México lindo y querido para nombrar algunos. Así que cuando yo digo cofre, ustedes inserten cualquiera de estas palabras que ustedes utilizan para nombrar la parte que tapa el motor del coche. Y hablando de coches, este lo hice hace ratito para tratar de usar como para ilustrar todo lo que estaba sucediendo, pero la verdad es que parece que el origami no es lo mío y no lo vamos a usar. Bueno, ahora sí, comencemos. Ok, vamos a trazar el calendario aproximadamente 15 años. Yo estoy trabajando de mesera mientras estudio en la universidad y estoy manejando un coche Saturn 1993 blanco. Es un SL1, el primer coche que yo había comprado con mi propio dinero. El coche que había tenido anteriormente había explotado en medio del desierto en Arizona, pero esa es una historia para otro video. Un día mientras manejaba hacia el trabajo, estaba bastante apresurada y quizá un poco distraída, el coche enfrente de mí frenó, yo no me di cuenta, no pude frenar a tiempo y ¡pah! le di. El golpe fue leve, pero hagan de cuenta que el cofre de mi coche hizo así. Se dobló tantito, pero quedó bien sujetado por la parte de enfrente. Entonces solo llegué, lo empujé para abajo y dije, no tengo tiempo de lidiar con esto, ni dinero de arreglarlo y lo seguí manejando así por como tres meses. Pues da el caso que me echa una llamada telefónica a mi papá y me pregunta, oye, ¿cuándo fue la última vez que le cambiaste el aceite al coche? Y le dije, honestamente, no sé. Y me dice, bueno, no sé si lo sabes, pero cada tres meses es prudente cambiar el aceite de tu coche, así que te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. Si no te acuerdas cuándo fue, seguramente fue hace demasiado tiempo. Y yo dije, ah, tiene toda la razón de la vida. Y me dirigí hacia el lugar más lógico, Walmart. Un poquito más de contexto. Yo vivía justo al lado de la universidad donde estudiaba y este Walmart estaba aproximadamente a cinco millas, no muy lejos. Y era un domingo, un 30 de diciembre, y ese mismo día tenía una boda a la que quería asistir. Estaban súper de moda en ese entonces estos sweatsuits de Juicy Couture. Es como un combo de una sudadera con unos pants de terciopelo. Así que imagínenme de 20 años con mi outfit de terciopelo rojo dirigiéndome a Walmart. Bueno, llego y veo que hay un montón de gente que tuvo la misma idea que yo. Le pregunto al chico, oye, ¿cómo cuánto crees que tenga yo que esperar para que me cambien el aceite? Y me dijo, yo creo que te tardas una hora. La verdad se me hacía como demasiado tiempo, pero también me acordé de la urgencia en la voz de mi papá cuando me dijo que tenía que cambiarle el aceite. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué le puede pasar al coche si no le cambio el aceite? Ya, mejor me quedo. Cuando llega mi turno, este chico se da cuenta que el cofre del coche está atorado. Y me pregunta, bueno, ¿y qué pasó ahí? Le dije, bueno, ya te imaginarás. Choqué contra alguien y no he podido abrirlo desde entonces. Y me dijo, no te preocupes, no te preocupes. Yo ahorita lo arreglo y compras unas cuerditas de bungee y todo va a estar bien. Yo dije, obviamente le voy a creer a este chico. Trabaja en Walmart, es todo un profesional. Ay, pobre ingenua. Bueno, el chico hace lo necesario para zafar el cofre. Y cuando revisa el aceite me dice, ¿sabes qué? Realmente no necesitas un cambio de aceite. Y la verdad, todavía faltarían como 45 minutos para que te toque a ti. Y te recomiendo que mejor vengas otro día. Y yo así como, ¿en serio? Pero igual, estaba corriendo el reloj y yo veía que tenía que bañarme todavía y arreglarme para la boda y no iba a haber tiempo. Así que le dije, muy bien, dime qué cuerdas de bungee tengo que comprar. Arréglame ahí el asunto y me voy. Pues me lleva y me dice, mira, cómprate dos de estas y ya con eso. Yo te lo arreglo. Dije, perfecto. Compré las cuerdas, él se metió abajo del coche y yo no sé qué tanto hizo, pero yo lo vi amarrando y poniendo y colocando y arreglando. Y yo dije, esto ya está. Y él me aseguró. Me dijo, mira, esto te va a aguantar hasta que lo lleves a arreglar por fin. Recuerdo palabras textuales que me dijo, te va a durar un par de semanas en lo que lo arreglas. Un par de semanas, ¿ok? Le di las gracias y me fui. Y aquí es donde se pone bueno. En ese momento me meto a mi coche y me dirijo hacia mi casa. Si ahora soy una persona que confía de los demás, antes lo era muchísimo más. He aprendido a ser un poquito más precavida. Pero yo dije, este chico me dice que el coche va a aguantar un par de semanas, va a aguantar un par de semanas. Con toda la confianza del mundo pise al acelerador, empecé a ir al límite de velocidad, que eran 70 millas por hora, creo. Cabe mencionar que estoy en una carretera que tiene uno, dos, tres, cuatro carriles, tres para el tráfico normal y uno que se llama Carpool Lane, que es para coches con dos personas o más. Yo estoy en el carril de alta velocidad del lado izquierdo. Lo único que me separa a mí de una pared de concreto es este carril que les menciono, el Carpool Lane. Regresando al tema, ahí está Holly, muy feliz, muy contenta, distraída, pensando en sus quehaceres, cuando de repente, tuve como un segundo para pensarlo, porque veo que el cofre se mueve así y hace... ¡No inventes! No veo nada, nada, absolutamente nada. El cofre pega así fuertísimo contra el parabrisas y yo me quedo así en shock sin saber qué hacer. Normalmente, después de ese gran momento, el ¡pum!, el choque, ya pasó todo lo que va a pasar. O sea, ya estuvo. Pero en este caso, si yo no actuaba bajo presión, me iba a morir. Así de sencillo. Yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Yo quería frenar inmediatamente, obviamente era mi reacción inicial, pero dije, si freno, los coches de atrás me van a dar un trancazo y a estas velocidades no va a ser bonito. Así que dije, bueno, no quiero frenar, pero tampoco voy a seguir acelerando. No sé ni siquiera si va a haber una curva en el freeway en frente de mí. Dejo de pisar el acelerador y poco a poco el coche empieza a bajar de velocidad. Y, obviamente, todo lo que les estoy contando pasó dentro de segundos. Yo pensé, ok, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Hay demasiado tráfico? Había suficientes coches para que estuviera completamente llena la carretera, pero no suficientes como para que el tráfico llera lento. O sea, íbamos todos muy rápido. Entonces dije, uf, pues no hay como una orilla donde me pueda meter y para llegar a la orilla de aquel lado, pues hay dos carriles que tengo que atravesar y no va a suceder. Entonces pensé, ah, mira, ¿qué tal si paro como que justo en esa línea entre mi carril y el carril del carpool? Porque ahí, como que para que quede claro que nadie se puede atravesar las líneas cuando están así rectas, dibujan dos y hay como un poquito más de espacio entre un carril y el otro. Así que dije, bueno, si logro parar ahí, el tráfico puede seguir fluyendo y nadie me va a dar por atrás. Ese era mi super plan y lo ejecuté bastante bien, lo tengo que decir. De alguna manera logré parar en esa línea entre el carpool lane y el carril rápido sin pegarle a nadie, no sé cómo, ni darme en la torre con la barricada de cemento. Ok, ya frené, ¿qué hago? ¿Saco una banderita o a quién le digo o qué onda? Lo más raro es que el tráfico no frenó, todos seguían como si nada. Obviamente lo más importante para mí en ese momento era bajar el cofre para poder tener visibilidad y ver cómo lo hacía eventualmente para orillarme a la orilla, como dicen. Entonces lo que se me ocurrió en ese momento fue salirme del coche, salí corriendo, me subí al cofre, lo agarro, ya para esto parecía papel, todo arrugado así, o sea, nada que ver, ya no iba a cerrar bien. Lo bajé y dije, bueno, esto no está conectando en ningún lado. Entonces se me ocurre, ¿qué tal si lo piso? Y pa, 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 y con el coraje empiezo a brincar encima del cofre a ver si se baja. Imagínate, imagínate una familia regresando a la iglesia casualmente manejando por la carretera y voltean hacia el carril de alta velocidad y ven a una chica vestida completamente de rojo brincando sobre el cofre de su coche estacionado. Bienvenidos a mi vida. Pero eso no es lo peor. Mientras estoy brincando encima del cofre sacando corajes, estoy viendo hacia el tráfico y viene una Suburban pero volando hacia mí en el carril de Carpool. Este fue el primer coche en todo este rato que estaba en el carril de Carpool y me percató en ese instante que se me había olvidado cerrar la puerta de mi coche. Pequeño detalle. Y proceso dentro de 1.5 segundos que si yo no bajo a cerrar esa puerta va a haber colisión porque ese coche no va a frenar y si hay colisión, la que va a salir perdiendo soy yo porque voy a salir volando y rodando en la carretera y no quiero imaginar lo que podía pasar y entonces tengo que bajar, brinco hacia abajo, cierro la puerta y en ese instante, no les miento ni les exagero, pasa la Suburban. ¡Fum! No tuve ni siquiera tiempo de subirme otra vez al cofre o algo para que no pasara justo enfrente de mi cara y les juro que si hubiera tenido boobies un poquito más grandes se las hubiera llevado. Ahora entiendo por qué todas las mujeres de mi familia tienen triple D para arriba y yo no. ¡Gracias Dios! Bueno, ahí estoy, así, como que, pensando que cómo puede ser que esto acaba de suceder pero sigo viva y bueno, el cofre ya no va a bajar más así que decido rapidísimo meterme al coche. ¡Uf! ¡Uf! Ok, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sigo en zona de peligro, tengo que moverme, tengo que salir de aquí nadie está frenando, no ha llegado un policía tengo que hacer algo. Así que empiezo a acelerar para ver si puedo encontrar la manera de salirme de la carretera. El único problema es que cuando empiezo a ir a más de 5 millas por hora ese cofre empieza porque se le van metiendo las moléculas de aire abajo y la empiezan a empujar nuevamente. ¡Fue un desastre eso! ¡Uf! Obviamente están mis intermitentes entonces no puedo indicar que estoy tratando de hacerme para acá nadie está cooperando conmigo y llega un momento donde estoy yendo como a 4 millas por hora y digo, ok, bueno, me voy a meter en este carril ahí voy, ahí voy, ahí voy, espero que el de atrás no me pegue y de repente veo así como se va acercando en el espejo retrovisor y yo así como ¡Ay! No me pego Ok, bien, ok El siguiente carril Voy, 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 voy Por favor, por favor, por favor ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ah! Ok Acelero un poco de más y el cofre empieza Y yo, ¡ay no, 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 espérate, espérate, espérate! Bueno, llego por fin al hombro, como lo decimos en inglés que por suerte casi todas las carreteras lo tienen esa orillita donde puedes estacionarte si algo le pasa a tu coche Éxito total Sobreviví No me pasó nada No hubo colisión Ya puedo respirar profundo ¿A quién le llamo? ¿A quién le cuento? ¿A mis roommates? No, pues todas están disfrutando con sus familias en el break de Navidad ¿A mis papás? Pues no sé ni siquiera cómo contactarlos todos viven en México y no tengo tarjeta de larga distancia Pero es que me acabo de salvar de una situación en la que pude haber muerto Bueno, a nadie le importa Me voy a ir a mi casa Y así fue Me fui manejando mi casa a 4 millas por hora en la orilla de la carretera Para los que están preocupados queriendo saber si llegué a la boda Si llegué, le pedí a un amigo que pasara por mí porque no iba a manejar ese coche, obviamente Al otro día lo llevé a un taller manejando a 4 millas por hora y les pregunté que cuánto me cobraban para quitarme ese pedazo de metal del coche y tirarlo a la basura Me dijeron que lo hacían gratis así que acepté la oferta Y me sentía tan traumada con la idea de tener un pedazote de metal que potencialmente se podía subir en cualquier momento que manejé mi coche por aproximadamente dos meses sin capote Otro dato curioso Como al otro día era el 31 de diciembre en Pasadena, cerca de donde yo vivía hacen esto que se llama el Rose Bowl Parade cada año el primero de enero Entonces el 31 de diciembre un montón de gente se va a acampar a la calle para poder tener los mejores asientos para presenciar esta gran procesión al otro día Entonces yo quería ver de qué se trataba el chisme y cuánta gente había, etcétera, etcétera Ando manejando por la calle principal Colorado Boulevard y recuerdo perfectamente estaba atrás de un coche Mercedes hermoso y veo que el Mercedes pasa desapercibido nadie lo pela, nadie lo toca De repente llego yo y salen como siete chavos de la nada con platos desechables llenos de crema de afeitar y le dan como siete platazos a mi coche incluyendo dentro del motor directamente y se escucha así como Seguramente dijeron a esta chica le viene valiendo gorro su coche ¡Ataquémosla! Y bueno, así termina mi dramática historia de la vez que mi cofre se me levantó Por suerte, gracias a Dios gracias a mí por actuar rápido si lo quieres ver así me salvé, no me pasó nada pero en serio yo creo que de todos los accidentes o los incidentes que he tenido con coches en la carretera este ha sido de los más intensos simplemente por el hecho de que tenía que ejecutar tenía que actuar bajo presión para no morirme Así que no sean como yo no confíen en el chico de Walmart que les asegura que todo va a estar bien no pongan su vida en manos de alguien que ni siquiera conocen Recuerdo que un mes después decidí volver a Walmart para ahora sí realizar el cambio de aceite y estaba el mismo chico ahí atendiendo a la gente lo vi y dije es mi oportunidad de explicarle lo que me hizo pasar me ve y me dice oye, yo me acuerdo de ti tú eres la chica que entró hace como un par de meses y tenías el cofre medio machucado y yo así ajá, sí y ese mismo día se me subió en medio del freeway iba a 70 millas por hora casi me muero y sabes lo que me respondió ah, eso le pasó una vez a mi mamá no te pases de lanza bueno amiguitos hasta aquí llegó el video de hoy espero que lo hayan disfrutado recuerden que vienen muchos videos más en esta serie no seas como Holly para que ustedes aprendan de mis errores que bueno que he cometido tantos para poder compartirlos con ustedes les mando un besote y hablamos pronto chau 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 ¡Gracias!